Un saludo por favor para la promoción 92 Ya está Ya después de haber venido del instituto Cenati Nada de cebada Solamente vitamina Esta es la promoción 92 Acá debe meter un gol Pilko Está emocionado Ahí está el cumpleaños de Carlitos Ahí está Ahí está el cumpleaños tranquilo Ahí está un córner Ahí estamos Ahí está Ahí está la gente ahí La promoción 90 Ya pasamos Ya pasamos Para grabar todavía a ti